Así es como encontramos a Dog Day en Poppy Playtime capítulo 3 Tú eres el ángel de Poppy ¿Qué? Un poquito No, amigo El último Tienes que salir de este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror Oh, no Oh, no Déjame, por favor ¡No! ¿Qué hace? ¡A la madre! ¿Por aquí? ¿Sí? ¡Wow! ¡Aaah! ¡Video completo en mi canal!